Ya llegó a México la nueva Pulsar NS160 con barras invertidas y aquí te cuento el precio y la ficha técnica oficial. Así es amigos, en el mes de febrero, a principios de febrero ya está oficialmente lanzada en prácticamente todas las agencias de Bayash que hay en México. Pero sin más, vamos a ver de qué se trata esta nueva motocicleta. Esta motocicleta a lo que se presume tendrá dos colores, este blanco y este gris. Quizás por ahí agreguen algún tercero, pero por lo pronto es el dato que tenemos. Algo de lo que cambia en la versión anterior, aparte de las barras invertidas, es que en el tablero ya podemos ver en qué marcha estamos. Ya que si eres principiante, esto te va a ayudar muchísimo. Y lógicamente, como ya lo comenté, también contará con barras invertidas. Además de que la marca la indica como si fuera un diseño nuevo, no es nuevo, solamente cambian los colores. Y las barras invertidas, que es lo que aparentemente se ve muy muy notorio. Esta motocicleta cuenta con un motor de 4 tiempos, 4 válvulas, 2 bujías SOHC. Una transmisión de 5 velocidades, sobre un motor de 160.3 centímetros cúbicos. Aquí un puntito muy importante, es que la ficha técnica oficial lanzada por Bayash de la nueva NS 160 con barras invertidas, es que nos marca 17 caballos de potencia. Mientras que la versión anterior, que no contaba con barras invertidas, marca 15.5. No se dice un error de ello, o si realmente la motocicleta aumentó en potencia. Si es así, eso ya es un puntito muy a favor, aparte de las barras invertidas, porque el precio no se elevó tanto. En el tema de torque se mantiene con 14.6 Nm de torque, sigue siendo enfriada por un radiador de aceite y también sigue siendo de carburador. Hubiera sido excelente que le pusieran ya la inyección electrónica, pero se le varía demasiado el costo. Cuenta con 12 litros de capacidad de combustible y una horquilla invertida de 330 milímetros. En la parte trasera contamos con monoshock nitrox ajustable y en la parte de llantas contamos con una llanta delantera 180-17 y una llanta trasera 130-70-17. El freno delantero es un freno de disco de 260 milímetros y en la parte trasera con un disco de 230 milímetros. En el tema de tableros sigue siendo del mismo color, cuenta con todo lo que ya contaba la versión anterior, pero se le agrega la marcha en granada. Esta moto pesa 152 kilogramos en seco, aproximadamente 165 con líquidos, sí, es algo pesada. Y hablando de dimensiones en general, es lo mismo que la 160 que todos conocemos ya en México. Y ahora bien, lo mejor de todo es el precio. Ya que la versión anterior costaba 47 mil 200 pesos, esta motocicleta llega a México en un precio de 45 mil 700 pesos, más barata que la versión actual. Esto quizás por tema de lanzamiento, lógicamente ya después le van a subir el precio a prácticamente 50 mil pesos. Pero actualmente considero que es una excelente opción y si la quieres y la deseas, cómprala de una vez, porque lógicamente los precios van a subir. Siento que con esta actualización, Bayash vuelve a entrar al mercado que tenía muy abandonado con el tema de las NS. Ya tienen muchos años sin hacerle una buena actualización, y digo, no es como que las barras invertidas sean tan innovadoras, pero de algo a nada, pues mejor que las pongan las barras invertidas. Yo sé que muchos usuarios querían esto desde hace años, pero Bayash tardó tanto en lanzarlo que actualmente los que querían barras invertidas ya prefieren que sea un diseño diferente. Y en parte tienen razón, ya llevan más de 11 años con el mismo diseño, y actualmente solamente le cambiaron las barras invertidas, pudiendo mejor cambiar todo el diseño de la NS. Sin tocar el motor, que lo dejen tal cual, simplemente un cambio de diseño sería genial. Es más, el simple hecho de cambiar el faro principal sería un cambio enorme para la moto. Pero no, en esta actualización solamente tocó barras invertidas, esperemos que en la próxima le den un rediseño total a la motocicleta. Y ahora bien, contra sus contrincantes, que es la principal, la TBS 200, yo siempre he dicho, prefiero una Pulsar NS200 que una TBS 200, por el simple hecho de que la TBS no me gusta estéticamente y la NS es agradable. Ahora con esta nueva actualización, considero que es una buena opción la 160. Y también ya llegó a territorio mexicano la NS200, que de hecho ya también se está distribuyendo en varias partes del territorio. Pero de esta hablaremos en el video de mañana. También ya tengo el precio, los datos de ficha técnica y todo lo que se tiene que saber de la motocicleta. Al igual me comprometo con ustedes de que cuando llegue a la ciudad en la que yo vivo esta motocicleta, voy a ir a grabarla personalmente y hacerles un video como se manda. Yo ya tengo una Pulsar 160, sí, en algún momento fui pulsero, y 160 porque no me alcanzaba para la 200. Entonces les voy a dar mi punto de vista respecto al modelo que yo tuve a esta que tiene barras invertidas. Siento que también en la parte de los colores está muy bien, ya que las barras invertidas hacen juego con el color blanco. Y la que es de color gris, que aquí la están viendo, les voy a dejar una foto, combina perfecto. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se la comprarían? ¿La tienen como alguna opción posiblemente en un futuro? Si yo tuviera que elegir alguna del segmento, sí o sí esta sería la que me compraba. Ya la tuve y créanme que es una muy buena motocicleta. Y como en todo lo tengo que decir, porque si no piensan que me patrocinan, me caga, vayas. Bye.